La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Jesús, Señor de la Vida. Recepción de la Comunión en la Mano Misa en Lengua de Señas Óvolo de San Pedro Conoce al Beato Fray Sebastián de Aparicio Vamos con la información. Jesús, Señor de la Vida. En su reflexión sobre las Sagradas Escrituras del pasado domingo, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa resaltó los difíciles tiempos que estamos viviendo, de violencia, enfermedad y muerte. Por ese motivo, nos exhortó a cuidar nuestra vida y salud, resaltando, como cada domingo, que la vida es sagrada desde su concepción hasta su muerte natural. Además de recordar que la pandemia aún no se ha terminado y nos pidió exagerar nuestras medidas de protocolo de salud. Monseñor también nos dejó un mensaje de esperanza, recordando los milagros de Jesús, pero sobre todo lo que el Evangelio de ese día resaltó. Porque para que Jesús realice un milagro, pide la fe de quien está solicitando, de quien está pidiendo un milagro. Necesitamos crecer en la fe y en la esperanza, a pesar de todas las adversidades que estamos viviendo. Recepción de la comunión en la mano El presbítero licenciado Ernesto Junior Martínez Avelino, rector del Templo de Santa Catalina de Siena, impartió la conferencia La recepción de la comunión en la mano. Aspectos históricos, canónicos y pastorales. Fue una catequesis muy completa y claramente explicada sobre este procedimiento, exponiendo que la forma de recibir la Eucaristía ha sido un proceso de muchos años, pues los primeros ocho siglos los cristianos recibían la comunión en la mano y era lo más natural y común. También resaltó el respeto y cuidado con el que se debe recibir la Sagrada Comunión, con las manos limpias, colocando la mano izquierda sobre la derecha en forma de copón y consumiéndola delante del ministro. Pueden encontrar la transmisión de esta conferencia publicada en la página de Facebook, Rectoría de Santa Catalina de Siena, Puebla. Misa en Lengua de Señas Si tienes algún familiar o conoces a alguien con problemas auditivos, la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, mejor conocida como Iglesia del Cielo, ubicada en la calle Esperanza Nº 1, Colonia La Paz, estará realizando misa presencial en lengua de señas mexicanas. Los domingos a las 9 de la mañana, comenzando este domingo 4 de julio. Ópulo de San Pedro El Santo Padre, como pastor de la Iglesia, también se preocupa por las necesidades materiales de diócesis, pobres, institutos, religiosos y fieles en dificultad. Y continúa enviando ayuda a diversos países con motivo de la pandemia y ha proveído vacunas a personas sin techo. Por este motivo, la Arqueócesis de Puebla realizará la colecta del óvulo de San Pedro. El próximo domingo 4 de julio, puedes entregar tu limosna o donativo en la parroquia o templo al que asistes a misa dominical. Ayudemos al Santo Padre a ayudar. Tu ayuda, por pequeña que sea, es importante. Conoce al Beato Fray Sebastián de Aparicio Con el objetivo de promover la canonización del Beato Fray Sebastián de Aparicio, el encargado de dicha promoción, Fray Pedro Morales Murillo, transmite pequeñas cápsulas narrando algunos aspectos de la vida del Beato Sebastián, quien fue un monje franciscano español que vivió en Puebla, México, donde trabajó mucho en favor de los marginados. Puedes encontrar estas publicaciones y mucha más información en la página de Facebook Beato Fray Sebastián de Aparicio. Apadrina un abuelito Por medio de este proyecto, la Fundación de Beneficencia Privada Cáritas de Puebla busca obtener recursos a través de un donativo que les ayude a mejorar los servicios prestados a los abuelitos que viven en Cáritas. En la Casa Central tienen asilados a 54 personas de la tercera edad con enfermedades crónicas degenerativas. Muchos de ellos se han acogido a su programa de asistencia social por su situación económica. Todas estas personas son atendidas por un grupo de voluntarios, así como personal profesional altamente calificado. Si te gustaría apoyar esta gran labor, puedes encontrar más información para realizar tu donativo de manera sencilla en la página www.caritaspuebla.org. Rumbo avanzada 2021 Estamos ya muy cerca de la realización del Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo en GES 2021 y con este motivo se está llevando a cabo el programa de preparación No Podemos Callar con la finalidad de vivir el gran momento con el corazón abierto y lleno de fe. Las próximas fechas para participar son el 9 y el 16 de julio a las 8 de la noche a través de la página de Facebook Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Esto ha sido todo en esta emisión. Los esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. ¡Hasta la próxima!